Déjame contarte un poco A las tres de la mañana Yo estaba en mi cuarto Tirada en el piso llorando A las tres de la mañana Escuchaba voces que me decían Vamos, Barnelys, nadie te ama Quítate la vida Tómate la patilla Me puse de pie Me cerré en el baño Agarré las patillas Me tomé diez, me tomé veinte Pasé las treinta Me despedí de mi familia Me tiré a la cama Comencé a llorar Mi cuerpo comenzó a temblar De puma a blancas Comencé a botar Sentía que la vida se me iba Y de momento comencé a gritar De momento comencé a gritar Situda me da todos los brazos En la cama Mencé a governar Y en la cama Con Arenas Y en la cama ар 190 Tómate la patilla Definidas Me vertan Esp dejé el bambino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!